hola muy buenas bienvenidos a constructor plus vamos a terminar esta fase las 7 de 8 tenemos que colocar una patrulla especial fuera de las puertas de la casa de playa vamos a ir ahí vamos a buscar nuestro policía asignado que a ver vamos a ver en comisaría no vemos ninguno entonces vamos a hacer una cosa vamos a no lo desasignamos ok lo asignamos vamos a esperar que llegue porque no sé dónde andaba no lo veo a quizá lo mandamos a patrullar a cualquier lado eso es lo que ha pasado me parece aquí tenemos una a la renta vamos a arreglarla y vamos a buscar algún inquilino esto es de nivel 2 no tenemos ninguno entonces ponemos uno de nivel 1 por lo menos para que no nos dé un poquito de pasta ahí está nuestro policía seleccionamos y ponemos de aquí aquí qué patrulla perfecto fase de la misión completada vamos a ver qué sigue el magistrado ha preparado su oficina bien hecho la mafia local sigue siendo un problema y ha empezado a contratar matones para acosar a tus inquilinos además la pantilla de moteros locales también han sido pagados y están enviando psicópatas asegúrate que tienes por lo menos cinco patrullas colocadas con eficiencia del 50% en todos tus policías hice una llamada para obtener algunos muchachos adicionales pero no estarán aquí por hasta por lo menos dentro de seis meses mantente firme ok vamos rápidamente ok un psicópata ya empezaron a atacar los psicópatas vamos a poner para que generen cadetes y vamos a seleccionar la comisaría están atacando aquí veo un psicópata que está atacando nuestro guardia general que es este vamos a poner un policía vamos a seleccionar nuevamente vamos a poner otro aquí y podríamos poner otro en esta zona vamos a ver 1 2 3 4 y en esta zona también tiene que estar al 50% tenemos que poner todos al 50% al menos 50 por ciento 50 por ciento están rompiendo todos los escuchos detrás estaría completada a ver si con una eficiencia de 50 por ciento ok bueno ya se encargarán de si están encarcelando a todo el mundo vamos a utilizar también a nuestro mafioso a ver vamos a seleccionarlo y vamos a buscar alguno que ande si ha tomado con tu valla ok está aquí vamos a enviarlo para que lo mate ahi está sale lo va a buscar está disparando un par de tiros se está comiendo también un par de de trompa bastante grosas nuestro policía mientras se está poniendo en naca a todos vamos a ver si puede matar no lo mató increíble uff esto es más difícil de lo que pensé vamos a poner más policías tenemos policías empleados 5 en esta vamos a ver si hay alguna que no digamos que nos estén atacando aquí han atrapado a otro tenemos una verja en esta pero aquí la policía también lo ha agarrado a otro lo que pasa que este sigue hacia adelante vamos a hacer una cosa es esta parcela no así que sería esta otro psicópata más esto se nos está yendo de las manos esto está en fue en fire vamos a tener que traer algún manitas que andan dando vueltas ok no tenemos más lugar para los prisioneros vamos a poner en esta zona un policía más y lo ponemos también al 50 por ciento tienen que estar todos al 50 por ciento por lo menos 50 50 50 50 50 y 70 esto lo podemos bajar un poquitito 50 listo ok ya están agarrando a todos ahí se llevan a otro más vamos a ver por aseguré de que tienes por lo menos 5 patrullas colocadas con una eficiencia de 50 por ciento en todos los policías quien más nos está atacando aquí tenemos algunos más a ver si tenemos los fantasmas han invadido la casa vamos a mandar a estos a que se peleen con nosotros y los caen bien atropadas ahí está vayan para ahí aquí tenemos no aquí están estos están encarcelados aquí hay uno libre pero ya nos da la misión 14 completada esto es un desastre de cosas ok misión completada lo has hecho muy bien y nos gustaría hacerte un oficial de la ley una pena por el magistrado aunque bueno los fantasmas no es que estén en nuestra jurisdicción como podrás ver me aseguraré de hablarle bien a tu instructor y hacerle saber que has completado la elección bueno vamos a ver la misión completada y lo que es el balance de la misión vigilando a la gente edificios construidos 26 una hora 12 total de juego en este en este episodio o fase así que espero que les esté gustando la serie sé que este vídeo ha quedado un poquito cortito pero no se preocupen porque vamos a seguir con las entregas de constructor plus en forma regular espero que les esté gustando no olviden suscribirse hasta luego